Oración de la noche, en este momento de quietud, agradezco de corazón por tu infinita misericordia, oh divino creador. Mis ojos se cierran en gratitud por la bendición de la vida que compartimos, por el amor que inunda mi hogar y por las lecciones que día a día me ofreces. En esta noche, extiendo mi súplica a ti, Señor, para que tu mano protectora bendiga y envuelva mi hogar, aleja todo mal y peligro, manteniéndonos a salvo de las artimañas del enemigo malévolo. Concede tu gracia para que esta noche sea tranquila, liberándonos de los temores nocturnos y permitiéndonos descansar en paz. Te ruego, oh Dios benevolente, que nos otorgues un sueño plácido y reparador, que en las horas de descanso, nuestros cuerpos te restauren y nuestras mentes encuentren tranquilidad. Que al despertar con la luz del amanecer, lo hagamos renovado, agradecidos por tu constante cuidado. En esta humilde súplica confío en tu bondad y en tu poder para mantenernos seguros mientras descansamos. Que tu amor nos envuelva en esta noche y siempre. Amén.